Hoy es miércoles 26 de febrero. Gracias por hacer del podcast Franco Informador parte de tu rutina diaria de información. Podés estar al día con las noticias de manera fresca, ágil y divertida. En menos de 10 minutos y sobre la marcha. Soy Soledad Franco. Allá vamos. España registró este martes un nuevo contagio de coronavirus, en este caso en la región de Cataluña, el primero en la península, según confirmó el Departamento de Salud del gobierno catalán. Las autoridades sanitarias de Suiza también confirmaron un primer caso de COVID-19 en el país, concretamente en el cantón del Tessino, fronterizo con Italia. Dos personas más se infectaron con el coronavirus en Francia. De hecho, Italia se ha convertido en el segundo foco de la epidemia más preocupante fuera de China y por detrás de Corea del Sur. Mientras tanto, las autoridades sanitarias de Estados Unidos informaron que han iniciado el primer ensayo clínico del medicamento antiviral Remdesivir del grupo Gilead Sciences en pacientes hospitalizados con el COVID-19. El primer paciente en probarlo es un estadounidense que fue repatriado después de estar en cuarentena en el crucero Diamond Princess. El estudio se está llevando a cabo en el Nebraska Medical Center, en Omaha, según los institutos nacionales de salud. Y una empresa farmacéutica sometió al análisis de investigadores del gobierno de Estados Unidos una posible vacuna para combatir el coronavirus en seres humanos. Las acciones de Moderna, una compañía de biotecnología, se dispararon la madrugada del martes un día después de que la compañía dijera que envió viales al Instituto Nacional de enfermedades alérgicas e infecciosas para realizar pruebas en etapas tempranas en Estados Unidos. Hablando de avances para la salud, en una primicia mundial, científicos descubrieron un nuevo tipo de antibiótico utilizando inteligencia artificial. Los expertos lo han anunciado como un gran avance en la lucha contra el creciente problema de la resistencia a los medicamentos. Se utilizó un poderoso algoritmo para analizar más de 100 millones de compuestos químicos en cuestión de días. El compuesto recién descubierto fue capaz de matar 35 tipos de bacterias potencialmente mortales, según los investigadores. La misión de la NASA en Marte registró evidencia de actividad sísmica, incluidos 174 eventos sísmicos en Marte y 20 eventos con una magnitud de 3 o 4. Desde su aterrizaje en este planeta, en noviembre de 2018 pasado, el módulo de aterrizaje InSight de la NASA estuvo realizando un extenso chequeo en el planeta rojo, revelando algunos resultados que sorprendieron al equipo científico. A vos que escuchás todos los días este podcast, te pido que puedas seguir también los posteos que hacemos diariamente en Instagram, arroba francoinformador. De esta manera podemos enterarnos de tus gustos o si hay algo que podamos agregar para que puedas seguir disfrutando de este espacio. Dicho esto, seguimos. Netflix dijo que está lanzando una nueva función en su interfaz y que mostrará los 10 mejores títulos en general en el país de un suscriptor, así como las 10 series y películas más populares. Esto es actualizado diariamente. Es el último intento de Netflix para aumentar el uso de transmisión de su servicio entre los miembros, brindándoles nuevas formas de encontrar contenido que les pueda interesar. El miembro más antiguo del Comité Olímpico Internacional, Dick Pound, se comunicó en una entrevista con Associated Press. En tres meses decidirán si posponer o no al anfitrión de los Juegos Olímpicos 2020. Continuó diciendo que dependerá de la propagación del coronavirus y dijo que la decisión se tomará paciente y estratégicamente. Así que Tokio 2020 depende del COVID-19. Y el Salón de Ginebra 2020, la cita del automóvil más importante de Europa, abre sus puertas entre el 5 y el 15 de marzo. Anticipan que entre algunos importantes avances tecnológicos en el sector están los coches que cambian de tamaño, navegadores que permiten encender la calefacción, retrovisores que no lo son, en fin, algunas de las tecnologías de coches más espectaculares del momento. El tenor español Plácido Domingo aceptó toda la responsabilidad de sus acciones y pidió perdón por el dolor causado a las mujeres que lo acusaron de abuso sexual antes de su dimisión como director general de la Ópera de Los Ángeles. El artista, quien negó estas acusaciones en un principio, reconoció que entiende que algunas mujeres pueden haber temido expresarse de forma honesta por la preocupación de que sus carreras se verían afectadas negativamente. Esto se da meses después de las denuncias de más de 20 mujeres. Atención si sos fan de Metallica. La agrupación canceló sus actuaciones en los festivales estadounidenses Sonic Temple y Louder Than Life para permitir que su vocalista y guitarrista James Hetfield prosiga con su tratamiento de rehabilitación tras la recaída que sufrió hace unos meses y que llevó al grupo a cancelar una gira por Oceanía. A pesar de haber cancelado estos dos festivales, el resto de la agenda de Metallica sigue según lo previsto, por lo que se espera su regreso el 15 de abril en Santiago de Chile para dar inicio a su nueva gira sudamericana, a la que seguirá después una decena de fechas por Estados Unidos durante el resto del año. Y esto es todo por hoy, ya estás al día con las noticias. Te agradezco por hacer del Franco Informador parte de tu rutina diaria de información. Te espero nuevamente mañana a primera hora.